Avance capítulo 106 de Hexatlón México Último duelo de los enigmas Javi contra Eliud Eliminado confirmado Luego de que Paulette y Andrea Compitieron en la eliminación Para seguir avanzando a la semifinal En una competencia muy intensa Paulette logró imponerse Y terminó eliminando a Andrea Esta noche Los atletas estarán compitiendo Por el último duelo de los enigmas Pero en esta ocasión será de manera individual La competencia se llevará a cabo En el circuito de velocidad Con un final teniendo que derribar Una torre de cubos Y encestar un balón en una canasta compartida En el avance podemos ver Como los atletas salen con todo Y sin duda será una competencia muy intensa Pues todos quieren quedarse Con los premios Esta noche se viene la eliminación Entre Eliud y Javi Los dos saben que ya no tienen margen de error Y que esta es la última oportunidad Que tienen para seguir avanzando La competencia se llevará a cabo En el circuito del ferrocarril Con un final teniendo que romper los setas Y teniendo que derribar tótems En el avance podemos ver a Javi y Eliud salir con todo Y sin duda será una de las eliminaciones Más reñidas Pues ambos se llevarán al límite Finalmente Eliud será el que termina imponiéndose Y termina sacando a Javi Convirtiéndose Javi Márquez En el eliminado de esta noche Pese a todo su esfuerzo Javi no pudo mantener su lugar En el hexatlón Y se quedó a un paso de la final ¿Qué opinas de la salida de Javi Márquez? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!